Hola amigas y amigos, hoy les vengo a compartir cómo hacer esta bonita fofucha con motivo que ya se acerca a Navidad. Se llama Dulce Navidad y los materiales son Fomi color piel, Fomi color verde, verde escarchado, Fomi color rojo, Fomi color blanco, Fomi amarillo, Fomi color negro, una bola de copor número 7, una bola de copor número 3, una bola de copor número 4, una terforma manitos, una terforma pera, una modeladora cara cachetón con nariz, un rubor, alambre dulce, una lija, Fomi verde, color pintura negra, caramelo, blanca, pinceles, alambre dulce, tijeras, silicona, la plancha. En nuestro siguiente paso vamos a armar el cuerpo, entonces tomamos la pieza para hacer el cuerpo, vamos a tomar el pegante para Fomi y vamos a aplicar por todo el borde también y dejamos secar. Mientras que seca nuestra parte de nuestro cuerpo, entonces van a prender la plancha, ponen la bolita de copor número 3, calientan con la plancha y solamente van a poner sobre la bolita de copor y van a darle un giro así. Cuando ya esté terformado vamos a aplicar silicona por todo el contorno. Hacemos un poco de presión para que pegue con la silicona y después cortamos por todo el contorno. De esta manera, así, hasta terminar. Ya tenemos seco nuestro molde para hacer el cuerpo, entonces pegamos acá, borde a borde, así. Después le ponemos por dentro del tubito y con la bolita de copor que ya está terformada lo vamos a pegar. Ya tenemos el cuerpo, ya tengo listo el cuerpo, entonces ahora vamos a terformar el zapato. Entonces calentamos la plancha, lo vamos de esta manera, sin ir a quemarnos. Cuando ya el Fomi solamente se dé, entonces lo ponemos sobre la terforma y hacemos un poquito de presión. Y tiene que quedarnos así. Performamos la cara también. Yo la tengo performada. Y performamos las manos. Entonces la ponemos acá, calentamos y hacemos un poquito de presión y ya nos queda así. Y después vamos a cortar. Yo ya las tengo cortadas, con manitos y nos quedan así. Ya tenemos las manitos y el cuerpo listo, entonces vamos a hacer las piernas. Tomamos y hacemos como un rollito, un rollito. Así, vamos envolviendo. Y acá le ponemos silicona. Ponemos silicona. Así. Ya tengo mis piernitas listas, entonces ahora toman la bola de copor número 4, la cortan por la mitad, le ponen silicona y la van a poner a la terforma para hacer el zapato. Esta es una número 3, le quité un pedacito. Entonces le ponen silicona y la ponen en la parte de atrás. Y aquí alrededor ponen silicona para poner la tapa del zapato. Para hacer la botita. Y ponemos la tapita. Y vamos a cortar por todo el contorno. Entonces ya lo corté y me tiene que quedar así. Ahora le vamos a poner la cinta al zapato por todo el contorno. Entonces ponemos acá. Este es derecho. Entonces este va a ser el izquierdo. Ponemos silicona y ponemos nuestra tira de foamy por todo alrededor. Hasta llegar acá. Y acá cortamos. Así tiene que quedar nuestro zapato por todo el contorno. Así tiene que quedarnos nuestro zapato. Cogemos para hacer la botica. Entonces vamos a aplicar silicona por esta parte. Así. Y en esta parte le vamos a poner pegante para foamy. Tomamos el pegante para foamy. Y lo vamos a poner en esta parte. Y dejamos secar. Mientras que seca nuestro pedacito para hacer la bota de nuestro zapato. Vamos a ponerle pegante a nuestra camisa de nuestra foamy. Entonces ponemos pegante acá alrededor. Y dejamos secar. Al gorrito también. Entonces aplicamos pegante. Y en el otro lado también. Así. Y ahí dejamos secar. Ya está lista la pieza. Ya está seca. Entonces tomamos así. Doblamos un poquito. Y vamos a pegar. Y así. Cuando esté así. Entonces vamos a aplicar un poquito de silicona. Y se la vamos a pegar a nuestra bota. Así. Y así tienen que quedar las dos boticas de la manita. Y armamos la camisa de la fofucha. Pegamos pliegue a pliegue. Y ya también armamos el sombrero. Vamos pegando. Para que quede nuestro sombrero. Así. Y después le ponemos la cinta blanca por alrededor. Ponemos silicona. Y le vamos dándole un giro. Y le vamos dándole un giro. Esto llegará acá. Y acá le ponemos un punto de silicona. Y acá le ponemos silicona. Y acá le ponemos silicona. Y acá le ponemos silicona. Y acá ponemos un punto de silicona. Y se lo pegamos acá. Y así queda el sombrerito. El cortito. El sombrerito. Ahora les voy a enseñar cómo pegar la cara de la terforma. Entonces tomamos la bolita número 7. Le vamos a quitar este pedacito así. Y como está marcado cogemos un cúter y vamos a cortar. Así. Cortamos. Y vamos a tomar una lija. Y vamos a lijarla por todo el contorno. Y le van a quitar estas partes. Todas estas partes. Así. Lo van a cortar. Cuando estén cortadas. Entonces seguimos lijando por todo el contorno. Toman la cara, la terforma y la van midiendo. Para que case con la bola de dicopor. Y no vaya a quedar con dispersiones acá. Con estas partes que se vea fea la cara. No. Si no, la vamos mirando. Y la van puliendo hasta que sale. Yo ya tengo esta bola de dicopor ya pulida. Entonces miren. Yo la tomo. Y casi. Si ven. Que queda perfecto. Y no se ven. De nada. De desperfectos. O se ve fea. O así no. No se ve bien. Entonces ahora. Como ya la tengo. La pulida. Entonces van a calentar en la plancha. Toman mi color. El foamy amarillo. Calienta y terforma. Terforma la cara. Ya está. Como ya la tengo lista. Entonces van a tomar. Silicona. Y vamos a. A ponérsela por alrededor. Para hacer la cabeza. Y van haciendo así. Para que pegue con el licopor. Así. Y ahora la van a cortar. La van a cortar por. Así. Y así. Tiene que quedar. La bolita de copo. Con. El formado. Miren. Ahora vamos a hacer. Los ojitos de la cara. Entonces. Cogemos un lápiz. Y van a hacer. Y van a hacer. Una bolita. En esta parte. Así. Y acá le van a hacer. Para hacer el ojito. Miren. Así. Entonces. Vamos a tomar el blanco. Y vamos a aplicar. En la parte de abajo. Así. Miren. Así. Después. Vamos a aplicarle. El negro. En esta parte. Entonces. Tomamos el negro. Y lo vamos a aplicar. Por esta parte. Ahora lo vamos a delinear. Miren. Miren. Y lo vamos a delinear. Por todo el contorno. Por todo el contorno del ojo. Ahora le vamos a hacer las pestañas. Y aquí lleva uno. Así. Luego tomamos el color caramelo. Y le vamos a hacer dos arriba. Así. Y una abajo. Así. Y ahora le vamos a hacer la bojita. Entonces. Tomamos el color rosado. Y le vamos a hacer en forma de bolita circular. Y acá tomamos el rubor. Y se lo vamos a aplicar en los cachetes. Así. Y arriba le vamos a hacer las pestañas. Las cejas y las pestañas. Así. Y le vamos a poner un punto negro. Aquí. Y otro punto acá. Así. Tiene que ir quedando la carita pintada. Para que la vean bien. Y dejamos que seque. Mientras que seca nuestra carita. Vamos a hacerle las piernas a nuestra fofucha. Entonces tomamos silicona. Aplicamos en el rollito. La introducimos entre la botica. Y hacemos un poquito de presión. Y con la otra también vamos a hacer lo mismo con nuestro rollito. Aplicamos silicona. Y la introducimos dentro de nuestra botica. Y hacemos un poquito de presión. Ahora le vamos a poner el cuerpo. Entonces tomamos nuestro cuerpito. Y lo van a poner acá. Así. Y van a poner silicona acá. En las dos piernitas. Y hacemos un poquito de presión. Para que seque la seco. Ahora le vamos. Al cuerpo ya está. Ahora vamos a poner los bandones. Entonces calentamos la plancha. Así. Y vamos a introducirla por encima del cuerpo. Y nosotros mismos le vamos a dar formita a la falda. Con nuestros deditos. Así. Cuando ya esté. Entonces aplicamos un poquito de silicona. Y van bajando el faldón. Por todo el contorno. Con la roja vamos a hacer lo mismo. Calentamos. Hemos que caliente bien. Y la vamos a meter por encima del cuerpo. Le vamos a dar. Bolero. Bolero. Y en estas partes le vamos poniendo silicona. Para que vaya pegada. Con la verde hacemos lo mismo. La verde hacemos lo mismo. Y la crecemos así. Vamos acomodando. Y le ponemos silicona. Esta parte. O podemos alzar también. Y aplicar acá. Alrededor. Luego le vamos a poner la camisa. Entonces la ponemos por encima del cuerpo. La vamos a jalar. Sin ir a romperla. Y le ponemos silicona. Aquí. Y aquí. Que vaya pegando. Aquí ya tengo una basecita lista. Entonces. Para que no se me vaya a caer. Mientras que la estoy armando. La voy a pegar ahí. Entonces ahora le voy a poner las manos. Entonces aplican el silicona aquí. La ponen aquí. Y acá le ponemos la otra. Miren como va quedando. Y acá tengo yo. Una performa estrella. Que ya la tenía lista. Con mi otro tutoriales que he compartido. Ahí explica como hacer estas estrellas. Bueno ahora si ya seco la carita. Entonces les voy a enseñar el armado de la carita. Entonces la ponemos acá. Y le pegamos silicona. En este copor. Y la vamos pegando. Cuando ya esté pegada por todo el contorno. Después la cortamos. Entonces ahora van a cortar por alrededor. De la cabeza ya pegada. Hasta terminar acá. Ahora le van a poner una cinta alrededor de la cabeza. Entonces aquí ponemos silicona. Y le ponen una cintica. Por alrededor de la cara. La carita. Hasta llegar acá. Aquí ya puse la cinta. Entonces ahora hice un rollito. Para hacer el cuello de la muñeca. Entonces tomamos silicona. Aquí en esta parte. Y se la vamos a poner acá. Al cuello de la muñeca. Y después lo vamos a introducir. La cabeza para. Para armar el cuerpo con la cabeza. Entonces introducimos ahí. Hacemos un trocito de fusión. Para que pegue. Para que pegue. Ahora les voy a enseñar como hice. El cabello de la fofucha. Entonces. Toman el molde. Ponen con una regla. Y lo van a poner así. Y con el cúter. Van a hacerle. Flequitos así. Miren. Con el otro hacemos lo mismo. Así. Hasta que nos queden todas así. Ya estoy terminando. Y tiene que quedarnos así. Los cabellos para la muñeca. Ya le vamos a poner el cabello. Entonces lo vamos a poner por la mitad de la cabeza. Entonces tomamos el cabello. Para hacerle el cabello a la fofucha. Está la silicona en la mitad de la cabeza. Prenda al medio de los ojos. Acá miren. Por la parte de atrás. Ponen una. Aquí van a poner otra silicona. Se la ponen acá. Así miren. La otra la vamos a poner en la parte de abajo. Aquí en este lado. Así. Va quedando. La otra en el otro lado. Acá la giramos. La otra en el otro lado. Así miren. Entonces giramos la muñeca. Ya le pusimos a toda. Ahora le vamos a poner acá. Le vamos a poner ahí. Entonces ponemos silicona. La ponemos en la parte de acá. Así. Así. Y después le por último le ponemos acá. En la parte del cabello del frente. Entonces le ponemos acá. Le ponemos más silicona. Y así nos debe estar quedando miren. Y por último le vamos a poner el sombrero. Le ponemos silicona alrededor de nuestro sombrero. Y luego vamos a poner en esta parte. Con un poquito de presión. Por último le ponemos un punto blanco. En los ojos. Aquí. Y aquí. Y uno aquí en la mejilla. Y otro acá. Y amigos. Espero que les haya gustado este bonito tutorial. Fíjense amigos. Gracias a todos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias.